Hola chicos, muy buenos días. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan descansado y pues bueno, estamos iniciando esta semana, pues bueno, vamos a iniciarla con toda la actitud, con todas las ganas. Sabemos que estamos trabajando todavía a distancia, todavía no nos acostumbramos, es difícil, pero pues hay que seguirle echando muchas ganas. Igual, de igual manera, pues este fin de semana se hizo la recepción de actividades o evidencias correspondientes al tercer compilado y pues alguno que otro le esté faltando, hay que seguir enviando para que podamos hacer el registro de las actividades que ustedes realizaron. ¿De acuerdo? Bueno, estamos iniciando la semana con la sesión 1 correspondientes al cuarto compilado y pues bueno, con el eje apreciación estética y creatividad, el tema sensibilidad y percepción estética. El aprendizaje esperado explica la importancia de los elementos que intervienen en un proceso de montaje escénico. Ok, bueno, ¿por qué? Porque es importante retomar esto de cada uno de los elementos que intervienen en un proceso de montaje. Ok, recuerden que cada uno tiene una importancia entre sí porque nos ayuda a resaltar o sobre todo para darle calidad al trabajo que nosotros vamos a realizar o a presentar. ¿De acuerdo? Estos procesos o elementos ya los estuvimos checando o los estuvimos analizando en primer grado. Se supone que el ciclo pasado también los estuvieron revisando con la maestra que les tocó trabajar. Entonces, ahorita pues nada más le vamos a dar como que un seguimiento y vamos a dar un recordatorio de cuáles son esos elementos y cuál es la función que tiene cada uno de ellos. En esta sesión vamos a realizar algo muy sencillo. No vamos a iniciar con una semana pesada de trabajo, al contrario va a estar creo que muy ligerita y lo que voy a realizar es lo siguiente. Bueno, dentro de un montaje escénico es importante saber que cada uno de los elementos que intervienen son esenciales. Recordemos cada uno de ellos. Bueno, esto lo van a transcribir en la libreta. Esto viene en su compilado. Ojo, recuerden transcribir. ¿Por qué? Porque no es lo mismo a recortar y pegar a yo escribir, estar leyendo lo que estoy escribiendo, porque así retengo más información. ¿De acuerdo? No me gusta sobre todo porque también les ayuda a seguir moldeando su letra, a checar la ortografía, la caligrafía, ¿de acuerdo? Entonces transcriban lo que les estoy diciendo y pues bueno, vamos a recordar cada uno de los elementos que son muy importantes en la puesta de un montaje, en una puesta escénica o un montaje dancístico. Y el primero, el coreógrafo es el creativo que plantea o dirige los movimientos o desplazamientos de los bailarines, es el maestro, el maestro que se encarga de enseñar a bailar, el que enseña a hacer coreografías, etcétera. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La coreografía son las líneas o dibujos, marcas o trazos que plasman gráficamente los movimientos y desplazamientos que el bailarín o danzante ejecuta. En este caso, ustedes ya empezaron a trabajar con algunas coreografías y ya vimos la simbología de las coreografías, ¿de acuerdo? Recuerden que dentro de estas podemos marcar líneas, podemos marcar X, medio círculo, círculos, entre otras, ¿de acuerdo? Son los movimientos prácticamente que va a realizar un bailarín. Y esto, ¿quién se encarga de hacerlo? También el coreógrafo, o sea, el coreógrafo hace o los planteamientos de las coreografías. Los bailarines o danzantes. Estos son los que se encargan de ejecutar los pasos, movimientos y desplazamientos o seguir las indicaciones que el coreógrafo o director del grupo da. ¿De acuerdo? En este caso, son las personas que se encargan de bailar o los alumnos del grupo. ¿De acuerdo? Ahora, la escenografía se refiere a la recreación o ambientación de espectáculos y sirve como marco para la puesta en escena, ¿ok? La escenografía es el gran dibujo o imagen que colocan en la parte de hasta atrás del escenario, que sirve para dar un ambiente a la puesta en escena que voy a ejecutar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo les decía, si yo voy a representar un baile de rock and roll, bueno, en la parte de atrás, en mi escenografía, en mi dibujo, voy a poner a lo mejor algo referente al rock and roll o a la época que corresponde, en este caso, el rock and roll. ¿De acuerdo? Dibujos, pueden ser mesas, guitarras, instrumentos, etcétera. ¿De acuerdo? El vestuarista son los que se encargan del diseño y la realización de los trajes y toda la utilería que se necesita para llevar a cabo la representación artística. ¿De acuerdo? Son aquellas personas que se encargan de hacer y crear el vestuario y la utilería que van a utilizar los bailarines. Promotores artísticos son las personas que se dedican a difundir o dar a conocer el producto, utilizando diferentes medios de comunicación como la radio, televisión, periódico, pósters o carteles, volantes o invitaciones directas. O sea que son el grupo de personas que van a dar a conocer que se está presentando un trabajo o que se está preparando un trabajo y que próximamente se va a presentar, no sé, en dicho lugar, en el Teatro de la Paz o qué sé yo. ¿De acuerdo? Son aquellas personas que van a buscar al público, vaya, para que los vean. Los técnicos de audio son los responsables de reproducir la música en el momento preciso, de proyectar la imagen o video si la puesta en escena lo requiere. Por ejemplo, en este caso, pues son las personas que se encargan de soltar la música cuando los bailarines o los danzantes van a ejecutar su trabajo. Su trabajo o en este caso, si vamos a estar en un teatro, son aquellas personas también que se encargan de checar en qué momento voy a colocar la música de acuerdo a la puesta o lo que yo estoy realizando o ejecutando en el momento. O también a proyectar la imagen si es que no voy a hacer una escenografía como dibujo, sino voy a proyectar una imagen como escenografía. Y pues el maquillista se encarga de caracterizar el cuerpo de bailarines mediante el maquillaje. Pues un maquillista te maquilla, te arregla. En este caso, si vas a utilizar a lo mejor body paint, que es la pintura del cuerpo completo para dar una personificación de algún, no sé, de algún animal o de algo en específico. ¿De acuerdo? Bueno, estos, cada uno de los elementos son importantes para la producción de una puesta en escena. Recuerden que en el primer grado yo repartí al grupo y les dije, bueno, chequen quién va a ser. Bueno, vamos a ver quiénes van a ser los danzantes o quiénes van a ser los bailarines. A ver, vamos a organizar grupos y vamos a checar quiénes van a ser los vestuaristas, los que se van a encargar de hacer el vestuario, de hacer la utilería. Quiénes van a ser los que van a ser los que van a ser los planteamientos de la coreografía. Quiénes van a ser los que se van a encargar de difundir que se está haciendo un trabajo y que lo vamos a presentar. Quiénes se van a encargar de la música. Quiénes van a maquillar. Entonces, todo esto es importante porque tienen una relación para que el trabajo pueda salir de lo mejor posible. ¿De acuerdo? Bueno, la actividad pues simplemente es transcribir y sobre todo para que ustedes hagan un recordatorio de cuáles son los elementos que tienen, que de cada, de un, vaya, de los elementos que intervienen en una puesta en escena. ¿De acuerdo? O de un montaje dancístico. Está muy sencilla la actividad. Entonces, yo creo que no va a haber ningún problema. Simplemente van a transcribir y hay que aprenderse porque son importantes. ¿De acuerdo? Que tengan muy bonito día. Hay que seguir trabajando. Y sería todo por esta sesión. Y nos vemos en la siguiente clase. Y nos vemos en la siguiente clase.